¡Gloria! Gloria cantan los querubes en los campos de Belén Vieron querubes que entonaban cantarles a nuestro rey ¡Gloria! 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 Y en el Gézideo unos pastores que velaban en los campos de Belén Y el eco de barba en barba repite una y otra vez Gloria in excelsidio 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 Gracias por ver el video.